Hola, soy Mohamed Kamara y acabo de mudarme a Betoya Gasteiz. ¿Qué idioma es ese? Me gustaría encontrar en la página web del Ayuntamiento Más Información. ¿Cómo puedo empadronarme y para qué sirve? ¿Cómo puedo tramitar la bautiz y a qué me da derecho? ¿Cómo funciona la BAT y el sistema de transporte de la ciudad? ¿Cómo puedo homologar mis títulos? Me gustaría saber dónde encontrar esta información y poder entenderla, aunque todavía no hablo bien castellano. Para conocer. Para participar. Para aportar. Para compartir. Para sentirme un ciudadano más. Necesito acceso a la información. ¡Volvame a Betoya!